Vamos a seguir con la cafetería, chicos. Tan ansiado, tan esperado. La cafetería que la última vez que jugué estaba con deudas. Es hora de ampliar su negocio. Comprar estanterías para vender patatas fritas, chocolate y agua. Vender 20 artículos de estanterías. Pero yo no tengo nada. O sea que lo que tengo que hacer hoy es abrir el coso y hacer guita. Perfecto, primer día de la cafetería. O sea, no primero, pero de hoy. ¿Qué es esta mierda acá, chat? Miren cómo tenemos el techo. A mí es un desastre esto, boludo. No viene nadie, amigo, me odian. Ya está abierta la cafetería, amigo. Son la una de la tarde. ¿Cómo puede ser que no venga nadie, amigo? Tarta de queso. Bien, perfecto. Toma asiento. Estás feliz, el pela. ¿Qué dejaste pisado, hijo de remil? Mirá, mirá. Eh, mirá la tarta que hicimos, boludo. Toma, pela. Enjoy. Disfrutá. Buenísimo. Otro pel... ¿Qué haces? ¿Qué me robaste? ¿Qué me agarró? ¿Qué es eso? Me robó el celu, amigo. Ey. Ey, me manotió el celu. Ey. Joder, mil putas, boludo. Ay, me acabo de dar cuenta de algo. No teníamos para hacer hamburguesas y mi menú literalmente son hamburguesas, boludo. Eso es lo que está pasando, ¿entendés? Yo tengo toda hamburguesa, pero no hay ningún lugar para hacer hamburguesa. ¿Cómo voy a poner hamburguesa en un menú que no se puede hacer hamburguesas, boludo? Te aviso, antes de que pidas, no hay hamburguesas. Tenemos todo menos hamburguesas. Por favor, te lo ruego. Gracias. Sushi California. Claro, ya venía con un plan diferente él directamente. Amigo, nadie usa el baño. No puedo creerlo. Al pedo, compré todo esto. Esta máquina de helados tampoco me piden. O sea que lo más probable es que no tenga para hacer helados. O tengo para hacer helados. Porque nunca me piden helado, boludo. No sé qué hacer. Voy a poner una frase motivadora. No importa cuántas veces te caigas. Lo que importa es si te levantás. La subió, ¿no? Propina, propina. Dos dólares. Perfecto, metíteros en el ojete. Ok, hay que cambiar el menú. ¿Por qué? Porque básicamente vendo algo que no puedo vender. En resumen. Está, listo. Esto le va a subir un poquito el precio. Esto también, esto también, esto también. Aumentaron las cosas, chicos. Perdón, no tengo un mango fuera de joda, amigo. Es durísimo esto, ¿eh? ¿Saben qué tengo que hacer, idiotas? Tengo que hacer esto. Buenas tardes. Muestra compañía quería ofrecer un proyecto para un restaurante de comida rápida. Hemos comprado el edificio, pero está en mal estado. Necesitamos desernos la basura, restaurar tú y crear un paso interior. Hemos oído que eres un profesional en el campo. ¿Aceptas pedidos? Tengo que hacerlo. Debería ser un lugar de comida rápida. Limpia toda la basura. Restaura cualquier cosa que esté estropeada. Diseño interior. Acordo local de comida rápida. Ten un buen día. ¿Pero qué hicieron? Chat, literalmente pusieron un AC4 acá adentro. Amigos, miren lo que es este lugar. Mirá esto. ¿Cómo quieren que arregle esto? Yo por esto cobraría 12.000 dólares, pero mínimo, ¿eh? Bueno, vamos a juntar toda la basura primero. ¿Cómo me van a...? No, no puedo creerlo, te lo juro. No, hay mucho quilombo, amigo. ¿Y esto cómo lo saco? ¡Eh! Dale, boludo. Limpio, 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 limpio. Más rápido porque limpio muy bien. ¿Por qué había un carrito ahí arriba? Esto es una cruz. ¿Ok? 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 Increíble, chat. Fuera de jodas. Está todo hecho mierda este lugar, amigo. Escuchá. Parecen escopetazos, amigo. Mirá vos. Va rápido igual. O sea, no está mal. Va a un buen ritmo. El tema es que armar adentro va a estar medio heavy. Pero bueno, vamos a poner todo como se nos cante el objeto, ¿no? ¿Me hice mesa? Listo. Ahí va, ¿ves? Una, dos, tres, cuatro. Y falta una. Lo voy a poner arriba. El VIP. La caja registrera va a estar acá. Horrible el lugar, boludo. Voy a elegir un suelo que yo nunca pondría. Este. Ahí. Ahora, el suelo de arriba puede ser igual. El piso está bueno para afuera. Es una mierda. No importa. Está lindo. Está feo. Acá cobramos y nos vamos todos a la bosta. No se preocupen. Ahí, ahí. Tiene microondas y todo, boludo. Pimba. Eh, mirá este horno. Re fachero, ¿no? Yo no tengo esto, ¿no, chat? No tengo freidora. Parrillas, una. No lo puedo creer. No tengo nada. Soy una mierda, yo, boludo. Ventilación. Pero acá no voy a poder poner la ventilación. Chicos, creo que estoy armando todo mal, pero bueno. Mirá, ¿sabes dónde va a estar esto? ¿Querés que te diga la verdad dónde va a estar esto? Mirá dónde va a estar. Disculpame. ¿Y si larga llover? Amigo, es el peor lugar de cocina de la historia, amigo. O sea, acá llueve y pinchó. Pinchó el proyecto, el negocio, la inversión. Es como que... Esa todo o nada acá, amigo. Fregadero. Eh, re grande. No, me mató. Pimba. ¡Otro fregadero! No, me quiero cortar. Ay. A ver, vamos a usar esta sola. Esa no la usamos, tranca. Una máquina de palomitas. Esta puede ir... Permiso. Ponete ahí, ponete ahí o me voy. No, listo, me hicieron recalentas. ¿Por qué no entró ahí, boludo? Ahí entraba, ¿no? Ya estamos de acuerdo que entraba. Máquina de helados. Para mí posta no está tan mal como ustedes piensan esto, ¿eh? Según yo, esto está perfecto. El WC, si no entra acá, ¿para qué es este lugar? Ah, es para acá, claro, es para acá. Imágenes. Esto de decoración vamos a poner a bici bandido. Con sus amigos. Bien. Ah, estudia. Muy cerquita de estudiar diseñador interior de yo. Muy cerquita. ¿Te imaginás para darle un tipo para que te haga esto? Te pone cuadro de ciclistas en tu restaurante, amigo. Yo lo cago a trompadas, pero instantáneamente. Mirá, entras y te cruzas. Con el techo más horrible que viste, literalmente, en lo que llevas vivo en el planeta. Dos extractores abajo, dos cuadros de ciclistas, un baño que está muy iluminado. ¿Seguro que quieres terminar la tarea y ver el resultado? Chal, te mando ahora. A ver cuánto me pagan. ¡Pero me dieron más plata! Perfecto. Cinco mil dólares. Me la voy a tener que reventar, amigo. ¿Qué necesitamos nosotros? La máquina de las hamburguesas, ¿no? Pero no tengo el nivel. Ah, esta es. Por favor, entrás acá. Hacéle fuerza. Dale. Voy a tener que mover esta mierda. Pará, pará, pará. Basta de hacer ruido, amigo. Si esto va a hacer ruido todo el tiempo, prefiero no vender hamburguesas. ¿Qué querés que te diga, boludo? Es la verdad, amigo. Comprá estanterías para vender patatas fritas, chocolate y agua. Perfecto. Pero a ver, ¿cómo compro patatas fritas, chocolate y agua, no? Como que no lo veo, boludo. No lo veo. Inventa... ¿Qué? ¿Qué? Mirá. Estoy comprando bastante, ¿eh? Listo. Bien, ahí quedó un buen stock. Ahí quedó un buen stock. Ahí agaró 20, sí o sí. Eh, ahora puedo poner las hamburguesas de nuevo en el menú. Esta, 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 esta. Y nada más. De todos estos, ¿cuál es el menos feo? Todos son horribles, tranca, ya me di cuenta. Está triste este lugar. Le falta color, boludo. Bueno, vamos a ponerle blanco y después voy a pintar las paredes. ¿Te imaginas que no me alcance la guita para pintar el checho blanco? El checho. Paredes. Y paredes no hay de madera encima, sí. Eh, ojo. No, pará, 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 pará. Pará, pará, pará. No está mal. O sea, dentro de todo no es tan feo, chat. ¿Bancan? Listo, hasta ahí. Porque es como la entrada al restaurante. Por Dios, qué bueno que estoy haciendo esto, amigo, te juro. Van a coger en los baños. Y bueno, amigos, que se diviertan. Acá. ¿Cómo está mejorando esto? Es otra estética, ¿entendés? Esta es la parte donde yo me quedo sin plata. Voy a poner una acá. Una acá. Eh, 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 eh. Va tomando forma. No me podés negar eso. Chicos, ¿se acuerdan cómo arrancamos, boludo, nosotros? Mirá ahora, amigo. Tenemos cartel. Tenemos un café estilo oriental. La estamos rompiendo, boludo. Perfecto. We are open. ¿A quién llama? ¿A quién llama? Sale una hamburguesita, chicos. Vamos a hacer hamburguesa por primera vez. Chicos, qué emoción. Estamos usando la plancha de patis, amigo. No, qué rápido. ¿Qué hacen las comidas? No, alto pati, amigo. Miren eso. Yo te entro. Sirva así, señorita. No, este café la va a romper. Una lasagna. Tomá. ¿Quién se electrocutó? Eh. No, se rompió. Hijos de po... ¿Me están haciendo lo mismo? No me pueden hacer esto. Amigo, viene a chequear los detectores de humo y se rompen. Está hecho eso a propósito. No te pienso atender. No te hablo y me chupa la pija. Sí. Porque no te sigo mejor. No hay recompensa de ser depositado en tu cuenta y has desbloqueado nueva función. Oh, está bien. ¿Sabés qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decime. Chicos, no es... Es otro... Es otro... Disculpame, eh. Perdón, me confundí con un amigo. No, no te calenté, boludo. Perdón, nunca te confundiste vos. Chicos, no era él. Comprá el taladro. Ah, es verdad. Prende a cambio de lugar a las estanterías, así la gente agarra. Qué paja, pero avísenme. Rotura de equipamiento. De ese momento que volviendo puede romperse. En este caso no hay varias opciones. Venderlo, compré un nuevo taladro en la tienda de herramientas. Que yo sepa, no se rompió nada, boludo. Cagué, cagué fuego. No, listo, perdí porque... O sea, no perdí, pero vendí eso y ya no... Ya está, pinchó. Este es el que en realidad me va a coger. No podés entrar. No podés entrar. No te doy autorización para entrar. No te la doy. Buenas tardes, soy el inspector Lewis. Vendré periódicamente a comprobar tu seguridad anti incendios. Tu resultado, una de cinco. 400 dólares. Saca, amigo. Cómo me dolió el ojete. Marketing. Esto lo voy a activar. Radio, voy a activar este el mejor también. Al hacer esto, lo más probable es que vengan más gente y te voy a poner mesas. Bien, ¿no? Puse lo de marketing encima, o sea que va a venir más gente. Tengo 3.000 dólares. Vamos a cambiar el suelo. Vendí ese café, decime la verdad. Haceme R. Un tornado, Gernot, por favor. Estéticamente, yo creo que es un 7, ¿no? ¿Cómo 3, boludo? Está lindo, amigo. Yo sí dejo esto acá. Y muevo la cosa más para atrás. Va a quedar impecable. Esto lo muevo acá. Ahí. ¡Uy! ¡Qué clean que quedó! Nah, quedó fantástico esto ahora. No pueden mentir. Ya soy level 7, entonces ahora puedo comprar Art Fryer. Bien. Ahora puedo agregar patatas fritas. Acá, papas fritas. Bien, bien. Podemos hacer papas fritas, idiota. Vending machine. Idiota. Pero, amigo, la vending machine tiene que estar acá, puede... Esto va a ser guita a lo loco, ¿eh? Yo compré gaseosas. ¿Ves? Esto es sebena, por ejemplo. Ahora voy a intentar meterla. El stock ha sido repuesto. Bar. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué explota algo? En realidad no se rompe nada. Son rayos, ger. ¡Sí! ¡Messi! Chicos, es el restaurante famoso de los futbolistas este, ¿se entienden? Pasta, carbonara. Voy. Agarro. Llevo el pedido. Está viendo muchísima gente, amigo. Se activó esto, posta. Chau, Leonel. Te amo. ¿Qué llevas, Leonel? ¿Una papita? Ya te atiendo. Tarta de queso. ¿Cómo 100? ¿Pero por qué te tengo que dar 100 pesos? Si yo tengo todo donde tengo que tenerlo. ¿Qué es? Se rompió. Ah, son los rayos. Perdón, me olvidé. Ya está. Hija. Shh, shh. ¡Pará! ¡Pará! ¡Hija de mil puta! Amigo, me... Listo. No pasó nada. ¿Qué querés, forro? ¿Qué querés? Salí de acá, hijo de puta. Salí de acá, la concha de tu madre. Está remamado, amigo. Vámonos, la pelota. Está total... Me rompí una ventana y se fue. Pedido, listo. Por eso hablé con queso. Vos. Perdón que tardé. Vos la propina. Listo, la basura. Bien, chat. Estamos piola. No sé qué ventana rompió. Esto. Qué choto que es, boludo. Me hizo perder una banda de guita, amigo. Creo que es de las pocas veces que hacemos profit. Como normalmente perdemos, guita. Estoy muy contento con el desempeño de hoy. Fue un gran día de café. Chau, cerré. Boludo, estamos haciendo plata. Qué fuerte que llueve, boludo. Amigo, fue muy fuerte, ¿no? Avanzamos increíblemente un montón. No lo puedo creer. No, no, por favor. Decime que esto es joda, amigo. No, no me hagas esto, amigo. No, no me hagas esto, amigo. ¿Por qué, boludo? Ah, no, me están rompiendo todo. Una vez que hice guita. Flaco, hay un tornado. Siento que el próximo paso es subirle un nivel. Tipo, la parte de arriba, segundo piso. Chat, me parece que este fue un gran capítulo y acá termina, ¿eh? Fue un cambio drástico, amigo. Cambiamos las paredes. Cambiamos el suelo, el techo. Eh, hubo mejoras, ¿eh? Listo, hasta acá. Los quiero. Roarrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Gracias.